Grillo tiene esperanza ¿Qué es el Grillo? Esto no es un simulacro, repito, no es un simulacro Es bueno volver a hacer esto, ¿no crees, Bill? ¿Qué? ¿Lanzarle carbón a un pene? Estaba durmiendo ¿Hermano? Cuidado, pequeña, tu al menos está en trance ¡Alguien! ¡Alguien debe libros con desnudos! ¡Necesito libros con desnudos! ¡Mira hora después! ¡Pero la puta madre! ¡Oh, hola! ¡Qué bien te ves! ¡Ah, sí! Creo que se rompió mi cerebro ¡Noooo! ¿Por qué? ¡No! 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 ¡Pero la puta madre! ¡No! 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 ¡Aquí! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! Gracias por ver el video.